Si lloramos fue, pues obviamente la extrañamos, pero sabemos que mi mamá está en un lugar pacífico y la verdad se siente muy bonita. Sí, ahí dejé algo, dejamos algo ahí bonito y pues yo creo, lo único que fui, sí sentí como que mi mamá me dijo, ¿y por qué tardaron tanto para venir? No estábamos listos emocionalmente, no estábamos listos y yo no quería ir sin mis hermanos y ellos sin mí. Jackie, mi hermana sí había ido, pero nos esperamos y fuimos todos juntos, fue el momento perfecto.